Buenas tardes, buenas tardes, mis amigos de YouTube. Bueno, siguiendo, siguiendo con con la idea de hacer los videitos más cortos y para que ustedes no se compliquen y no se reen, déjenme subir esto un poco más. Voy a grabar un videito acerca de una pregunta que me hacen unos amigos de YouTube. Tengo ya como cinco o seis preguntas. Ya les escribí voz privado a los muchachos, pero ayer específicamente vi una y cuando traté de entrar ahí no hay manera. Parece que yo sin querer lo pasé para el mensaje, lo pasé para la parte esa que hay que volverlos a sacar como no he deseado. No sé bien cómo es el asunto, porque hay veces que hay unos mensajes un poco pesados y eso y automáticamente el YouTube lo detecta como que a veces la gente no es con mala intención, sino que ponen muñequitos y caritas y cositas y a veces el YouTube lo piensa que es algo y lo aparta. Y si yo no busco ahí en los que están en verificación, no los puedo ver. Y también van para ahí los que yo pincho equivocadamente y yo mismo sin querer lo mando para el lugar ese de YouTube donde hay que revisarlo y eso es eso. Recuerden que yo soy nuevo, prácticamente llevo cuatro o cinco meses en este asunto de YouTube. No entiendo cómo funciona muchas de las funciones de esto mismo, ni de la cámara, ni del teléfono. Eso no es lo mío. Lo mío es la cría animales y está loco con su tema. Entonces hago mi mayor esfuerzo con el asunto del teléfono y de la red y eso. Tengan eso en cuenta. Los amigos que me siguen preguntando que cómo me contactan, por favor escríbanme al ríosca9.com y por ahí me mandan su teléfono, yo le mando el mío y podemos establecer una comunicación y así hablamos del tema privado que querramos hablar. Pero no puedo poner el número de teléfono en YouTube. Aparte que el mismo YouTube como que lo bloquea, no sé qué pasa. También recuerden que sos público, lo ve el mundo entero y no siempre todo el mundo tiene buenas ideas, con buenas intenciones, con los números de teléfono. Entonces bueno, hagan eso. Y por ahí vamos a tener mejor comunicación. Entonces bueno, el tema en cuestión es que me preguntan muchos amigos que cómo le sacamos el alga a las tuberías. Ahí pueden ver una tubería completamente llena de alga o llena de moho o mazamorra. Hay varios nombres para eso en dependencia del país donde esté. Nosotros los cubanos le decimos esto mazamorra. No sé si ese nombre existe, no sé. Y entonces ya aquí hablando con los mismos amigos, con ustedes me han recomendado unos que me pasen a la manguera negra. Otros amigos que trabajan con el PVC y otros que están trabajando con la manguerita española. Ya yo pasé por todo esto. Lo último que me queda por probar es la manguera negra. Es una ventolera tremenda, parece que vaya ojero algo. Pero no me hizo falta probarla porque fui a casa de un amigo a resolverle un problema. Y en una manguerita está exactamente igual. No recuerdo el nombre de amigo que me recomendó ahí en la manguerita. Compartimos el link y todo ahí para el público de esta manguerita negra. ¿Qué sucede? Específicamente en casa de Eliezer, mi amigo, estuvimos haciendo una, el fin de semana pasado, unos arreglos, una tubería de PVC, que es este PVC gordo. Saben que hay uno de regadío y este es el original, el de tubería que ves para interiores, falta presión. Y encontramos que la tubería por dentro estaba llena de algas verdes también. Bueno, por lógica, el alga sale cuando la luz le da alta a la tubería, traspasa la luz y el agua se acumula por periodo de tiempo estimado. Y bueno, sale esta alga que no sé si viene en el mismo agua o nace, se crea ahí. Ustedes saben que ahí hay un secreto con todo el asunto de las algas y los microbios y todo eso, que a veces no se sabe ni de dónde vienen. Bueno, es un hecho que en la manguera transparente sale más rápido que en ninguno. Pero ahora he descubierto que también sale en esta tubería muchísimo. Tubería que está a la sombra, no le está dando el sol directamente, aún así cría en el mismo alga que la manguera transparente. En esta manguera negra, que había un pedazo ahí también, estaba llena de una punta a la otra de alga también. Entonces, ya no tengo, perdí la confianza que tenía en estos dos, porque son invisibles para mí y a mí no me gusta que me sorprenda nada, ni los problemas invisibles tampoco. Me quedo con mi manguerita transparente, que puedo ver lo que está pasando por dentro de ella y puedo ver el alga a la velocidad que está y a la velocidad que sale. Lo único que me falta por probar es esta manguera española, que la vende mi amigo aquí del patrón P-Supply, los amigos que somos de Lijay. Este amigo tiene, ¿cómo es que se llama él? No recuerdo el nombre. Aquí el patrón P-Supply ahí, que está aquí atrás de la policía, en el downtown aquí de Lijay. Es Juan, amigo Juan. Tiene esta manguerita allí, a muy buen precio de esta manguerita. Me la han recomendado como muy buena. La vamos a poner a prueba y después haremos un videito a ver si le sale el alga de nuevo dentro. Pero asumiendo que todos los que me preguntan tienen la manguera transparente y por eso están viendo que literalmente el alga está adentro, vamos a ir al método tradicional mío. Ya lo expliqué en uno de mis videos, pero igual como yo mezclo todo, la culpa es mía, que empiezo a hablar de una cosa y habló de otra. Ya doy por hecho que hablé de ese tema y resulta ser que está hablando de los conejos, el parto de la coneja y terminé hablando de estos mismos y por eso es que no encuentran, ni yo mismo encuentro después lo que les di. Entonces ya se nos va a pasar más. Videitos de 8 o 10 minutos y que hablen de un tema específico. Y no me voy a ir de aquí de la manguera, se los prometo. Entonces, ¿cómo vamos a quitarle el alga? Mis amigos que me preguntan. Con este milagro de la química que ya se lo presenté una vez. Sulfato de cobre acidificado. Aquí está el nombre. Es de fácil acceso, lo venden en todas las páginas online. Los amigos que son de Miami, recuérdense que Marifit, un amigo que también compartí ahí, está en Okichobie. No tengo la dirección aquí. También tiene muchos medicamentos. La entrada de Okichobie a mano izquierda. Después que pasa en el hondipo nuevo, por ahí por el perímetro de Okichobie, a mano izquierda, ahí por donde está este que vende carne, ¿cómo se llama? Mesa Barbecue, yo creo que es que se llama. Ahí en la parte atrás, ahí está Marifit. Ese hombre tiene muy buena comida, muy buenos productos y tiene este producto ahí también. Ácido, sulfato de cobre acidificado. Ahí lo dice en inglés, no voy a decirlo yo para no meter la pata que después me empiezan a joder ahí, como que yo, ¿para qué hablo inglés si no sé hablar inglés? Bueno, mi inglés es comunicativo. Lo único que le puedo decir a los que se quejan. Yo llego a todos los lugares donde haya todo el mundo que hable inglés y yo entro y salgo y resuelvo mi problema que iba a resolver. Así que a lo que critican las farasas mía en inglés. Su sulfato de cobre acidificado, muchachos, ¿cómo lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar una cucharadita blanca, esas cucharaditas blancas desechables que hay, para no... Cada vez que te hablen de una cucharadita, se están refiriendo específicamente a una cucharita de dulce esa de las pequeñas. ¿Cómo lo vamos a aplicar? La puntica. Es decir, es un cuarto de cucharadita. Tiene varias maneras de aplicarla. Esta que le estoy dando es una que yo no la inventé. También la descubrí en la internet de la página de su sulfato de cobre acidificado. Lo hice en una traducción porque no venía en español. Y encontré ese método que viene para esto mismo, para traspatio, para gallinero. No hablan del conejo, pero hay otros artículos de la revista española a los que estoy suscrito. El curso online que yo ya terminé de pasar de Cunicultura con los maestros de cría españoles. Hablan de este polvo, pero ellos lo hablan específicamente que se lo echan en la comida del conejo. Y tiene muy buen resultado a la hora del engorde el sulfato de cobre en la comida de los conejos. Específicamente, un cuartico por galón. Un cuartico de cucharita de dulce. De cucharita esa blanca desechable, la puntica. Por galón. Están cinco galones. Ya para eso no pueden tener el sistema de agua a presión que yo tengo. Por eso es que es importante tener un suministro de agua a gravedad. Pasamos del agua a presión al tanque de agua que está almacenada. Y le vamos a echar un cuartico por galón de este polvito que está aquí. De cinco a siete días. Independencia de lo malo que hayamos dejado poner en nuestras tuberías. Se va a limpiar. Una vez que veamos que la tubería está empezando a coger un poquito de salirle el lino, el moho, la mazamorra, como la llamemos. Ya vamos a hacer un tratamiento con esto por tres días. Si lo hacen de esa manera, cada dos meses hay que hacerlo según la cuenta que yo saqué. Entonces, ¿qué vamos a ver? Después que esto tiene un tinte que después vamos a ver que la manguera nunca vuelve a ser transparente. La manguera siempre se va a quedar, como ustedes están viendo esta que ya la cambié. Pero vean, se queda como con un tono así liloso, medio con un colorcito, como lo pueden ver ahí, medio púrpura. Así se queda. Parece que el químico que trae el sulfato de cobre, que en este caso es azul intenso. Era un azul intenso, miren ahí lo pueden ver. Con el tiempo pues va dejando nuestra manguerita, la va dejando con ese color. No piensen y no hay nada extraño, la manguera sigue con sus cualidades. Lo que tienen que tener en cuenta es que ya no va a ser transparente, sino que va a ser un poquito rosadita. Y entonces, mis amigos, esto lo pueden hacer. No sé si los amigos que me hacen las preguntas de nuestros países abriguen. En Cuba, por supuesto, yo sé que esto no lo hay. Con el ámbito y el trabajo que se está pasando en Cuba, no va a ver esto ni remotamente. Pero, mis amigos de México, Honduras, Salvador, Nicaragua, que me escriben muchísimos, mis amigos colombianos, mis amigos de República Dominicana, tremendo tigrazo que hay ahí. Sí, estoy seguro que lo van a conseguir con cualquier otro nombre. Ya saben, se lo echan el agua de 3 a 5 días, 7 días, independencia de como ustedes lo vean, una vez que ya vean que empiezan a ponerse la tubería verdosa. Si ustedes son un poco descuidados y está verde intenso, hagan un flush de la línea, hagan una limpieza de la línea, limpien el final de la línea, metenle agua a presión y boten lo gordo. Y entonces, para que la cepa del almohado que se queda, pues le vamos a echar sulfato de cobre acidificado al agua y vamos a ver que se limpian las tuberías. Otra de las propiedades que tiene sulfato de cobre acidificado, otra de las bondades, no es solamente que nos va a limpiar las tuberías, sino que nos va a ayudar con el problema microbiano para las aves, sobre todo el cáncer ese que le sale a la paloma, a la gallina, se elimina, es un tremendo antibacterial, antimicrobial, ayuda con otras tantas cosas que ahora no recuerdo, que son invisibles, imperceptibles, que a veces no nos damos cuenta y hacen que nuestra gallina ponga menos, que nuestros cubayas, curialitos también se enfermen un poquito y que los conejos también estén un poco con el sistema gastrointestinal dañado. Bueno, sulfato de cobre acidificado, viene bien para todos, no está súper probado, de esa manera, de todas maneras, él tiene una indicación aquí, que aquí hay una libra, es decir, que él te dice que mezcles esta libra en dos galones de agua, y que después coja una onza de esa agua mezclada y se la echa por galón de agua. Pero viene definitivamente, obviamente, está refiriéndose cuando hay grandes, a gran escala, cuando se está hablando de miles de animales, y recuérdense que yo hablo para criadores de traspatio, para criadores autosustentables, entusiastas de la cría como nosotros, profesionales a pequeña escala. Si usted está pensando algo a gran escala, por supuesto, seguro que tiene ya su veterinario, y tiene su cosa. Pero bueno, de todas maneras, ellos te dicen aquí, que elige este, este, libre completa, en dos galones de agua, que usa ese producto. Pero también declara, que a las 24 horas, empieza a perder el efecto. Entonces, vamos a calcular el agua que se toma nuestros animales, que el conejo toma mucha agua, tengo un video de eso hablando por ahí, no voy a hablar del agua que toma el conejo, dejaré eso para otro video. Entonces, toma mucha agua el conejo. Entonces, ustedes calculen, 80, 90, ahora mismo me han barrio los conejos aquí, mis amigos, apenas tengo 60, 70 conejos. He tenido una venta de conejos tremenda, de unos amigos que ya tenía previamente, me los tenía encargados, y me dejaron sin conejos. Entonces, bueno, yo sé que los míos se están tomando ahora, siete galones al día. Prepara lo que se van a tomar en esas 24 horas. De todas maneras, les dejo un flotante, para si hay una emergencia, que tomen agua pura. Al otro día, se le vuelve a preparar. Entonces, hace un ciclo, cada 24 horas. No que cojas un tanque ahora, tú dices, bueno, este tanque es para la semana, para quitarme eso arriba, le echas el sulfato de cobre acidificado, tú dices, ah, cuando se acabó la semana, limpia el completo. No funciona así. Funciona, va perdiendo el efecto, cada 24 horas, según el escrito que aparece ahí. No pierde la pigmentación, pero pierde su efecto. Entonces, vamos a hacerlo diario, para que tenga su mejor efecto. Lo hacemos de esa manera. Cada 24 horas, se le prepara, y se le deja a tomar a todos sus conejitos, gallinas, perritos de guinea, todo lo que sea de granja, puede tomar de esa agua. En este caso, yo tengo interconectado todo, y aquí todo el mundo se hace el flush a la misma vez. Y bueno, gracias a los amigos que me han dicho, las mangueritas, vamos a poner a prueba esta. Es la única que no he probado una manguera española, muy buena, tiene un muy buen review. Pero si las otras producen en larga, esta también, ya tengo mis dudas. Mejor ver lo que está pasando, que no te sorprenda un problema así. Ahí se los dejo a mis amigos de YouTube, ya el video se va atendiendo. No puedo evitar. Gracias a mis amigos, gracias a los que se suscriben, a los que están suscritos, a los que me apoyan, a los que me llaman, a los que compartimos. Aquí estamos para eso. Bendiciones para todos, y nos vemos en la próxima.